Un reconocido arquitecto de la ciudad fue víctima de extorsión cuando le solicitaron ir a una zona alejada de Barranca Bermeja para que prestara sus servicios y luego a través de una llamada telefónica fue intimidado de tal manera que lograron hurtarle 7 millones de pesos. Me contrataron para hacer una visita a un cliente que tenía una finca y que quería construir una vivienda. El tipo me citó a las afueras de Barranca como a hora y media por una vía destapada y estando allá me entró una llamada de un tipo que se identifica como la FARC amedrentándome porque había entrado a la zona sin permiso. Me pidió mi nombre, toda la información, me dijo que no colgaran, que le diera el teléfono a mi esposa para corroborar mis datos. Efectivamente la llaman a ella. Después de largo tiempo me dicen que me vaya porque se les metió el ejército. Llamo a mi esposa y efectivamente le habían quitado la bobadita de 7 millones de pesos. El gaula de la Policía Nacional se pronunció frente a esto y aseguró que en lo que va corrido del año 2020 se han presentado 10 casos como este. Además informó que al parecer se trata de personas que llaman desde las cárceles del país para operar bajo esta nueva modalidad. Esta es una modalidad de extorsión en la cual llaman a cualquier persona que preste cualquier servicio de transporte, sea de personas, de algún domicilio, de entrega de cualquier tipo de material o de transporte de cualquier elemento que sea en un vehículo. Les piden que se vayan a la periferia de la ciudad, en este caso Barranca Bermeja, por Puente Sogamoso, hacia Yondó y cuando están en ese sitio los llaman al celular y les manifiestan que los tienen rodeados, que son un grupo al margen de la ley que están en el sitio y los amedrantan. Cuando se vayan a prestar estos servicios, porque hay que seguirlos prestando, por favor los hagan con todas las medidas de seguridad, pidiéndole a la persona que envíe constantemente la ubicación, diciéndole a la persona que tenga ciertas medidas de precaución al sitio donde va a llegar y que no presten estos servicios en sitios donde ellos desconocen y que posterior les van a ser exigencias económicas. El capitán Gilberto Amaya hizo el llamado a la comunidad para que, si son víctimas de extorsión, se comuniquen a la línea 165 del GAULA y denuncien. Además, recomendó que en lo posible graben estas llamadas para tener evidencia y detener a los delincuentes.